Mire, ahora se encuentra bien, va evolucionando bien ella, bueno, ha sido un golpe muy grande que ella ha tenido en su cabeza y bueno, hay que esperar cómo sigue evolucionando ella. Pero ella no perdió conocimiento, ahora ya se levanta, va y viene al baño sola, bueno, todas esas cosas así. ¿Qué fue lo que pasó, por lo menos lo que usted pudo reconstruir? Lo que a mí me dijeron que ellos iban en un auto y primero lo tiraron con una baldosa, después le tiraron con otra más y justo ella iba con el vidrio bajo y le pegaron a ella en la cabeza, ella iba con otros amigos más en el auto. ¿Usted cree que no fue una agresión directa, que quizás estaba alguien en un acto de vandalismo lanzando esas piedras? Yo no sé, yo no puedo juzgar a nadie porque, no sé, no sabemos, qué sé yo, son muchas las cosas que se comentan, yo no voy a poner la mano en el fuego por mi hija porque los padres no sabemos, cuando ellos saben qué es lo que hacen. Así que no sé. Igualmente como mamá, me imagino, es difícil explicar, para eso es una locura, ¿no?, que alguien agreda de esa manera a una persona. Sí, seguramente, sí, es una locura, qué sé yo. No sabemos directamente, aparentemente ella estaba saliendo con un chico, el chico muy buena persona también, no hay nada raro, qué sé yo. ¿Y pudieron ver quién era la persona, por lo menos algún rasgo, algo que pudiera identificar a esta persona que lanzaba las piedras? No, Evelyn, ella no lo alcanzó a ver al chico, alcanzó a ver que había un grupo de chicos ahí, eso es lo que vio ella, ella no, los otros chicos que iban en el auto, el chico frenó y uno se bajó y fue a ver, y bueno, el chofer siguió con ella, la llevó a nomás al hospital porque el golpe ella empezó a perder sangre.